En una cajita de oro No pierdo las esperanzas de besar tus cachetitos Yo quisiera ser el sol para entrar por tu ventana Para darte besitos lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte besitos cada instante y cada hora Vuela, vuela palomita tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana Desde que te conocí te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya con esta me despido, me despido con pasión Y no se te olvide negra te llevo en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!